Hey mi gente, bienvenido al movimiento online Aparte de los videos que subimos Nos han pedido mucho contenido Por mensajes, por todo lado Pronto estaremos dando nuestro whatsapp Para que nos escriban por ahí también Para seguir subiendo contenido En el video de hoy te mostraremos Como descargar videos de youtube Hay muchos videos, pero te mandan links que son erróneos O links de promoción O links de pii Ya ustedes saben Entonces, vamos al video de una vez mi gente Como descargar videos de youtube Vamos a escribir así Descargar, como llegué a los dos que aquí Descargar videos de youtube Mi gente, aquí les va a aparecer una gran variedad De líneas, hasta videos Pero la mayoría son falsos A veces tú los descargas Y tienen un formato que no es Entonces, te va a salir mal El primero que vamos a escoger Es este de arriba Descarga videos y audio de youtube Descargar videos, le damos un clic Bueno mi gente Y de aquí estamos La página se llama Déjalo a leerlo Descargar video de youtube Entonces ahora nos vamos a dirigir A youtube Vamos a entrar a youtube Esperamos un poco Bueno, aquí estamos Vamos a ver Bueno, vamos a coger Este video de Carlos Duran Entramos al video Pero no lo vamos a reproducir Por el copyright Porque después de un bodo Le ponemos pausa Lo que ustedes van a hacer ahora Es darle dos clics No en ese link que está Después que ustedes le den dos clics Se va con un link que se va a alargar Va, va y va Ok Entonces lo marcan en ese link Le pueden dar dos clics Y también pueden rejaltar el modo Así Mi izquierdo Copiar Miren al desagrador Y lo pegan Luego de eso Se les saldrán Varias opciones Y anuncios también Como siempre Aquí tenemos Se descarga MP4 MP3 Y lo que quieran audio Pueden descargarlo 360 480 720 Lo que ustedes quieran Vamos a darle 360 Descargar Cerramos el anuncio Le damos de nuevo Le va a salir Ahí Cuando ustedes le den ahí Yo no lo quiero descargar Pero lo voy a descargar Para que ustedes vean Que voy a ver lo que le estoy diciendo Le van a descargar Esperan un momento Y ya aquí empieza Descargando Detener Bueno mi gente Eso fue todo por el canal Eso fue todo por el día de hoy Suscríbete Dame like Y activos Que vienen muchos videos Para el canal Muchos videos El canal está picante Picante Ya ustedes saben mi gente Hasta el próximo video Bye